Nairobi, Kenia, desde Kenia hasta Burkina Faso, muchas personas buscan satisfacer el insaciable apetito chino de una gelatina hecha con pieles de burro que supuestamente es benéfica para la salud. Los animales de carga de los que dependen muchos africanos para trabajar y transportar cargas pesadas, están siendo robados para ser sacrificados. Foto, ilustrativa, PX Herén una ciudad del este de Kenia, donde se produce la mayor parte de la gelatina hechao, hay carteles publicitarios que pregonan los supuestos poderes curativos del alimento. Una de las frases que aparecen es come hechao para una larga vida, perder peso y tener más energía, la población de burros de Kenia ha disminuido en los últimos 9 años en un tercio, de 1,8 a 1,2 millones. Y la tasa actual de sacrificios amenaza la población del animal, en esta nota, apetito chino pieles burro salud sacrificados África gelatina Kenia.